Bueno, algunas de las imágenes de los festejos en diferentes partes de Israel, les decía el secretario de Estado de los Estados Unidos, está viajando a Medio Oriente para presionar al primer ministro que dice que estamos dispuestos a un acuerdo, pero en realidad le dijo en ese mensaje a los terroristas que puedan tener en sus manos a los rehenes que los liberen y ellos se salven. Hay algunas especulaciones de que quizás no se busque un acuerdo con alguna autoridad jamás, sino que se busque algún acuerdo con quienes tienen en sus manos a los rehenes. Pero imagínense el caos que debe ser hoy. Jamás este hombre que ya hace un tiempo no utilizaba la tecnología porque sabía que lo podían localizar, usaba mensajeros y de puño y letra escribía los mensajes para comunicarse con sus subalternos. Un hombre que estuvo 22 años en las cárceles israelíes y hoy una persona que lo estuvo interrogando en la cárcel durante 180 días dice pocos como Zinguar conocían cómo pensaba Israel. El carnicero de Khan Yunis, porque se lo responsabilizan entre otros crímenes de haber matado con un machete a 12 miembros de Jamás porque pensaba que entre ellos había algún espía, ya no está. La pregunta es, ¿es una oportunidad si no está Zinguar? Bueno, se abre una ventana otra vez, Israel y el mundo empieza a mirar hacia los rehenes. La promesa es de la liberación, pero ¿sólo con la ofensiva militar o es necesario algún tipo de negociación diplomática para poder sacar de ese infierno a los rehenes? Entre ellos, varios argentinos. ¿Cuántos de ellos están con vida? ¿En manos de quién están? Bueno, ¿qué es lo que les va a pasar? Bueno, hay mucha gente que hoy está festejando la muerte del hombre que ideó los ataques terroristas del 7 de octubre, pero los familiares, algunos de los testimonios que hemos visto en estas últimas horas, están muy preocupados y le están diciendo al gobierno de Israel, por favor, esta vez sí, esta vez sí, por favor, hagan lo necesario para sacarlos de ese infierno. El presidente de Omer Nutra, a dual Israeli-American citizen who has been held hostage by Hamas for the past 377 days. We've heard the news about the killing of Yehia Sinwar, the head of Hamas organization in Gaza. This is a critical, time-sensitive development as it relates to the hostages. Their lives are in great danger now, more than ever. We're calling on the Israeli government and the U.S. administration to act swiftly and do whatever is needed to reach a deal with the captors. We are at an inflection point where the goals set for the war with Gaza have been achieved, all but the release of the hostages. Sinwar, who was described as a major obstacle to a deal, is no longer alive. It is critical that all attention is focused now on achieving the goal of the deal which will secure the release of our son, Omer, and the rest of the hostages. We are fully aware of few missed opportunities to reach a deal throughout the year. Omer is in the hands of ISIS-Hamas terrorists. This time, the opportunity must be seized. All hostages must be released in one deal immediately. The beginning... ...